Dentro del marco de la mesa Intersuite, que es una mesa interinstitucional de varios organismos gubernamentales, se va a hacer esta capacitación abierta al público, agentes sanitarios, personas de la SENAV, de Seguridad y Justicia, de Educación, y también abierto a la comunidad para que se puedan estar formando en promoción, prevención y posvención del suicidio. Se hace esta capacitación, esta mesa, acompañada en esta mesa, está formada por la SENAV, Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, y el Ministerio de Salud, con el área de salud mental comunitaria y adicciones. Entre todos, se está trabajando, esta mesa fue reconocida por la ley 5595 de la legislatura de la provincia de Río Negro, donde en esa ley se adhiere la provincia de Río Negro a la ley nacional de prevención de suicidio, y en ese marco se va trabajando a nivel gubernamental. Esto es la primera capacitación, que consiste en seis encuentros, de acá hasta noviembre, que se hace en la localidad de Cipolletti. La agencia ha sido un órgano gestor en cuanto a la convocatoria y a poder llevar adelante esta capacitación que está dentro del marco de la mesa. Hay 180 inscriptos, así que estamos muy contentos con eso, porque es una formación que tiene varias horas, donde va a haber mucho intercambio de contenidos en cuanto a desde la población, cómo se puede prevenir y cómo se puede hablar de esta temática tan difícil que a nivel mundial está generando muchas preocupaciones. En este momento comienza esta semana, ya hay 180 inscriptos, en este momento ya está cerrada la inscripción en la sede de Cipolletti, se va a hacer hasta noviembre, son seis encuentros, pero vamos a seguir multiplicando en otras localidades en el transcurso de este año y del año que viene. O sea, tenemos previsto, en este caso es Alto Valle, después va a ser Zona Andina, Viedma, Valle Medio y Línea Sur, así que son los cinco puntos que siempre tenemos presente para hacer todo tipo de capacitación.